Y volvemos, y volvemos, con más ritmo, sentimiento, colombiano, no llores, no llores, no llores, Corazón, mi amor, yeah. ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarlo a él? ¿Qué sientes al besarlo a mí? ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti, si él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar. Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti, si él sabe dónde está tu debilidad, la que yo descubrí al poderte amar.